¡Feliz cumpleaños, Oliver! ¡Tres años! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog, hoy es uno de los videos más especiales para nosotros porque Oliver está de fiesta a cumpleaños, y ahí está cantando, lleva un rato cantando, ¿verdad Vicente? Ya no sabemos la canción, ¡yo sé! ¡Qué lindo! Tenemos una agenda bien bonita para Oliver en el día de hoy, estamos ya de camino para mi dentista, como dije en el vlog pasado, tengo una cita ahora a las 8 de la mañana, son las 7 y 41, ya hice ejercicios a las 5 de la mañana, hice crossfit, si me sigues en Instagram puedes ver que allí estaba amanecida haciendo historia, y Oliver sigue hablando, ¿querías decir algo, Vincent? ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Y Vincent está haciendo Rubik's Cube! ¡Esto! Y esta es la cara de los que esperan en el dentista, ¿cómo? Mira Oliver ahí, esperando en el dentista, ok, pues miren, ¿saben qué? No nos bajamos aquí porque a veces es más difícil trabajar con los niños allí esperando en una oficina, como que no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, y pues nos quedamos en el carro mejor y la pasamos un poco más tranquilo y esperemos estar más tranquilo, estamos más tranquilos, ¿verdad que sí, Vincent? No. ¿No? No. No. ¿Por qué? ¿Te quieres ir ya? No. Sí. Sí. Oh. Y mira este, repitiendo todo lo que dice el otro, habla Vincent, di algo, ¿no? No. 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 Mira cómo quedó la dentadura. Uuuh. Quedó, quedó bien. No. Quedó. Me recomendaron algo que se llama, una cosa que tú te enjuagas la boca con agua. Ajá. Lo que me recomendaron lo encontré, se llama Water Peak. Esto que está aquí, porque como nos están poniendo los Invisalign, esa cosita que está ahí, echa agua. Por ahí viene mami, mira con el globo, qué bonito. Hola. Estranviando, estranviando. Ah. Comprarme. Le compré un globo a Oliver. Mira qué bonito. Ok. Hola Oliver. Sí, mi papi. Feliz cumpleaños. Ay qué lindo. Cumpleaños sin globo, no es cumpleaños. ¿Eso es así? ¿Te gusta así? Sí. Ah. Qué lindo. Sí, sí. Espérate. Que es un globo de public. Es un globo de public. Sí, sí. Espérate. Que es un globo de public. Es un globo de public. Sí. Uepa, como goza. Estaba bailando. ¿Te gusta, Oliver? Hoy cumples tres años. Tres añitos. Si no lo sabían, cumple tres añitos. Y no podía faltar que fuésemos para Red Robin, que es el sitio favorito de Oliver. Aquí es donde a Oliver le gusta el comer papitas y nos llevamos el globo, ¿tú sabes? Sí. Para que todo el mundo sepa. Este lo va a andar con nosotros todo el día. Todo el día. Y entonces tengo, gracias Vincent por abrirnos la puerta, y tengo un bizcochito aquí porque aquí tienen un cantán Happy Birthday, pero a Oliver no le gusta el postre de aquí. Y yo le traje un cupcake que compré en Cricks. Gracias Vincent. Y entonces con eso es que le vamos a ponérselo. Vamos a pedir el postre. Vincenzo lo come. Ajá. Vincenzo lo come, ¿verdad el postre? Seguro. Sí. Y entonces Oliver va a tener aquí, que ahora tengo un coque machuro. Mira se estaba durmiendo, se acaba de levantar. Sí, sí. A ver, ahí. A ver, ahí. Hola, hola, hola. Ah, hola. Es para nosotros cuatro. Pero no sé si es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya sé. Feliz cumpleaños, Oliver. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oliver dice que quiere ser cocinero el día de hoy. el siempre está este o este, pero en inglés verdad, ¿qué es eso? ahí, somos la mesa de comer ah mira no le hemos dicho, nosotros decidimos venir aquí a comer primero porque uno gasta mucha energía en el Orlando Science Center y por eso estamos aquí y créeme que tú quieres tener a los niños con la barriguita llena y como ya son las 11 de la mañana pues como que y levantándonos tan temprano el día de hoy, como quien dice, es tarde ya para nosotros comer, o sea, justo a tiempo yo voy a ver esta película porque vamos a comer el Red Robin, eso es así, nos encanta, aquí pedimos el veggie burger con el lettuce wrap y ponen el hamburger en un lettuce wrap y las papitas son ilimitadas y que, y, y eso es, ok uuuh, ok mira, Oliver ¿qué es eso? esto es una, un batido de fresas que sale por todo lado con sprinkles uuuh, uuuh, servilleta mi amor servilleta, ok uuuh, ahí está gracias de nada uuuh ábrele ahí el sorbeto, Vincent, vamos a ayudar ay, oh, Oliver ya tenía uno pero está bien este es para ti, Vincent, un jugo de china de naranja uuuh, dale, que pruebe Oliver que lo pruebe que mira, ve nunca le hemos pedido una, una batida así duro, duro ya ha hecho el salve a ver, a ver a ver, a ver mira, sin parar pero para el, a la break ay, María, qué rico, Oliver guau wau no, María, como que no voy a dejar pegarle ahí qué lindo está buena está buena mmm 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 qué bello mmm mmm sí jajajaja choque choque pero mami no tiene papá, para que sepan que yo siempre estoy bien, estoy siguiendo las reglas de la salud pero no importa vincent, vamos, choque, choque, choque de papá, Oliver, ah, Oliver no quiere conmigo ah, también supa, ok, toma mi amor, brócoli para ti estamos listos para el evento más grande de este lugar y Oliver se puso contento que rico, mira ese cupcake que mami le consiguió a Oliver mira como lo pide, mira dámelo mami dámelo, ok Oliver, tú lo quieres vamos a ver, ok, vamos a cantar, en español, en español, vincent, cántale vincent, ven cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Oliver, cumpleaños feliz que rico, que rico qué rico y Oliver mira con sprinkles mira aquí donde usan las abuelas cuando ven que se come todo eso ay Oliver feliz cumpleaños nariz con todo eso es que el azúcar entre ahora ahora porque la vas a quemar mira quién le quiere dale Oliver sí sí no dicen quieres probar el sunday mira mantecado tiene chocolate y tiene sprinkles prueba el whipped cream mira a ver bueno sí pero ahora con mantecado ahora mira a ver qué tal bueno y es que es rico bueno vamos a terminar esto aquí y nos vamos para donde vince Orlando Science Center eso es vamos a ver cómo digo esto a mí me encantaría dar buenas noticias ahora mismo pero no las puedo dar y es que el lugar donde vamos a ir cuando pusimos en el navegador que fuéramos dice que está cerrado y chequeamos porque está cerrado y decía que está a capacidad al tope de capacidad y ya no podemos ir tenemos a Vincent llorando y Oliver pues no sabe mucho pero dónde está Vincent ah míralo ahí tirado y Oliver está que se quiere escapar del car seat estamos estacionados aquí en la gasolinera guagua buscando a ver qué hacemos uy sabes que a mí algo me dice como que acércate para tu casa porque lo que sea no lo queremos pasar la tarde en el tráfico y créeme que cuando se da la tarde no queremos estar dos horas de camino para la casa gracias gracias quien quiere ser papá quien quiere ser papá digan yo bueno lo que sea nos vamos a divertir porque tú sabes que para divertirse no hace falta un lugar hacen falta personas que tengan el deseo de divertirse así que nos vamos a divertir la vamos a pasar bien y lo vamos a pasar bien y le podemos hacer un óptimo también para la salida de Oliver y 6 como quiera pasarla bien en el día de hoy Felicidad, eso es Vincent, rico No hay nada que no pueda poner Una sonrisa en el rostro Como un café Gracias mi amor por mi café Ok, ahora nos podemos ir tranquilos No sabemos a dónde diantres vamos Pero nos vamos tranquilos Al diantre También, eso Bueno, pues vámonos Entonces, estamos bien Que nada te quite la sonrisa ¿Verdad mi amor? No No importa Hay que seguir hacia adelante No importando lo que pase No importando lo que pase Aquí Yomar quiere decir algo Aunque el café esté Soso y sin azúcar Ay Dios mío No te creo Yomar Ay bendito, eso sí que no está bien Eso sí que no está bien Le eché azúcar Y quedó perfecto Que rico Que rico Está No estoy vacilando Está bien bueno Bueno Vincent ¿Alguna sugerencia De algo que te gustaría hacer El día de hoy? ¿Quieres ir a la piscina? ¿De dónde vivimos? ¿Sí? Sí Ah, fíjate Eso está chévere Está cool Me gusta Yo puedo ir y disfrutar Que usualmente yo estoy trabajando En la casa Bendito Mira mi amor Toma, pruébate el café Bébete el café ¿Cómo? ¿Cómo los dos teléfonos Que tienen Lo pueden ponerlo En el agua? ¿Cómo? Nice No, no se puede poner el agua El teléfono Quedó bueno, ¿verdad? Está muy bueno Ahora sí nos podemos ir felices Para nuestro hogar Para la piscina A disfrutar A pasarla bien Me equivoqué Puñito, puñito Puñito, puñito Oliver Vamos Vincent, tú Miren la situación Esta que está pasando aquí Ok Oliver quiere bajar Con su globo Bueno, al fin Ya estamos listos Para la piscina Ajá El día está bonito Está como que Era un poco nublado Pero Hola Oliver Mira qué lindo Eso es Entonces yo ando Con el bizcocho aquí Vamos a cantarle Happy Belle Oficialmente Con la vela Mira Joey Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac Ahí están los patos Adiós Los vamos a extrañar Cuando nos vayamos de aquí Ese es Michael Y este es Alex Ajá Tus amigos ¿También? Sí Mira Oliver Se tirará con el globo Mira, mira Mira Qué lindo Es el anuncio De que cumplo año Aquí Ay, qué lindo Ay, el tío está Seguirá el globo Él está buscando Sí, me fue No ondado ¡Cطsuirá el globo! ¿No vale para matarte! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Sí? ¿Aas tú? Oliver con el globo en la piscina Mira Oliver en el agua con el globo Estamos finalmente en la piscina, la estamos pasando bien, fue la mejor decisión Hemos tomado la mejor decisión, estamos ya aquí, están disfrutando los niños y nuestra casa está allí Y sabes qué pasa, nosotros pensamos bien profundamente Si podemos gastar y llevarlos a un lugar que sea como pagar por una atracción Pero lo que pasa es que ellos disfrutan lo mismo aquí Y entonces no queríamos perder tampoco dos horas en el tráfico Porque donde estábamos íbamos a tener que coger el tráfico de vuelta a nuestra casa Así que tomamos la decisión de tener más tiempo con ellos de calidad Versus un poquito de tiempo que vayan a disfrutar mucho y después estar atrapados en el carro En condiciones casi infrahumanas porque el tapón ese es infrahumano Ok y nada estamos disfrutando aquí Le compramos un pastel, un bizcocho en Publix y ahorita le vamos a cantar Y tengo aquí un par de snacks para ellos Encontré algo bien cool, déjame enseñártelo Ustedes pueden creer que esto es Todos son color azul Los mejores Los mejores A ver, a ver si puedo hacer un sneak peek aquí Sin que me vean mucho por ahí Mira por ahí, son todos azules Esos son los mejores Mi amor, déjame los azules, ¿ok? Ah, ¿quieres azules? Sí Ah, pues yo me como los otros Ok Voy a buscar Pero mi amor, estos son azules Qué brutal, ¿verdad? Abre la bolsa esa, enséñamelo Esto no le pasa a nadie Que cuando te gusta un sabor Están todos los del sabor que a ti te gustan Esto es un milagro en bolsa Mira eso Guau, y los muchos que tiene Guau, qué guillado Y son buenos, es lo que pasa también 12 piezas, mami, es la porción ¿12 piezas? Sí Llevo una en el carro ahorita, siguen Con esta llevo tres Están ahí disfrutando Están ahí disfrutando Esos son los amigos de Vincent Por los que logró en el video pasado por la noche ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ok, ok Pero quieren azules, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie es más Porque nadie es más Mira, Oliver, cómo goza Ellos tres son hermanos Dos gemelos Y el que está flotando a la izquierda Es el mayor Y Oliver, míralo El más chiquitito Fiesta Como goza Mira, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Mira, ¿verdad? Jesús, felicitis ¡Viva! ¡Ay! 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 ¡ rider! ¡Ay! Cueže, hacer publicz Jau, sí Cueje, chique En ti, yo ¡Ay! 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 Mami Un slushy Que es el Un slushy Un frizzy En el sistema Y está bien energético Como vieron ahorita Y un mantecado Y un cupcake Y un mantecado Un mantecado En Red Robin Mantecado Red Robin Y el batido Y de fresa Y una batida No, este muchacho está Y no ha dormido Él siempre duerme como dos horas Y no ha dormido, exacto Ay, pero lo bueno es que está contento Malo tener un nene Morroso Uy Ah, Oliver, ya tiene tres años Tres añitos Tres añitos No No ¿Quieres tener menos? Igual No Ah, eso sí, eso sí Es que no quiere más bingucho Ok Bueno, Oliver, sigue disfrutando Que aún te queda mucho tiempo Y no vamos a estar en el tráfico Mira, amigo, está acá Mira qué malo es Cuidado, que los pira No los pire No, nada de coger Quiero Esos sour pies son buenos Esos son tus favoritos Los azules Guau, ¿habías visto que venían todos azules antes? No, eso es increíble, ¿verdad? No, reparte Eso está brutal Porque por el pago abajo Pues el cumpleaños lo ha pasado súper bien Mirenlo cómo está Está súper de vacaciones Que ni para la cámara, mira Está nice Lo hemos pasado súper bien Mucha comida Mucho dulce, azúcar Mucha, pero ya se fue Sí Miren la cara de Vincent cómo se quemó Sí, está quemadito Pero está bien, está bonito Está bonito Y por ahí viene una pizza Uh, vamos a terminar con broche de Oreo De Marcos pizza Riquísima Deliciosa pizza De la ciudad de buena Mmm, viene por ahí Y Oliver no lo sabe Cuando Oliver ve esa pizza Se va a morir Cuidado, Oliver Mira lo que es bello Tiene popcorn Bueno, Oliver Hoy cumpliste tres años Yo sé que Probablemente no lo entiendes ahora Pero estamos bien contentos, Oliver Porque estás con nosotros Y podemos disfrutar cada día de tu vida Oliver Eh, ¿verdad? Vente aquí Bendito Él un día mirará el video Y dirá, caramba, qué hijo fui Que mucha vuelta a día Sí, mucha vuelta Vente Ajá Ups Vente, me amó Con mamá Vente Ahí se ve No, se ve como una chiquita Pero le damos muchas gracias Por llegar hasta esta parte del video Le hemos pasado súper bien No nos afectó el hecho de que Cambiaron los planes No, disfrutamos igual Vincent compartió con los amigos Oh, sí Él tiene tres años Para que sea seis como yo Tiene que cumplir otros tres años Muy bien Esa matemática me encantó Eso se llama resta y suma Porque hiciste Se llama multiplicación Bueno, asumió Multiplicó Pudo dividir también Porque él sabe qué edad tiene él Él tiene seis años Es verdad Guau Guau Vente puede estar con nosotros En un video más Vincent Y nos veremos en el próximo Y no se escribe Y dale like Por mi cara Oh No Ay no Deja que lo hagan como quiera Porque te queremos como quiera Vincent Que estés así Si estás bonito Si te ve bonito Así rojo No voy a dejar que te vuelva a pasar Pero si te ve bonito ¿Estás bien? Si Ok No Ok Bueno, pues hasta el próximo video Nos veremos en el próximo vlog Bye Bye Oliver, que está aquí De ánimo Bye 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 Chilipista 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 Mmm Mmm Yes Mmm Mmm No habla Chilipista ¡Gracias!